Buenos días chicas, pues ya me acabo de dar un baño, ya me eché mi cafecito, mis huevitos, miren, esa suelita que ustedes ven ahí es de un set y la lavé a mano porque no quiero que se me vaya a dañar y se me vaya como agarrar pelucia y cositas así, esa tela no creo que se la ve en la lavadora, no creo que. Cuando tengo algunas como piecitas que no la quiero meter en la boca, la lavo aquí y la abro donde pueda. Quería mostrarles una cosa, miren chicas, yo me acabo de lavar la cara, la ya me bañé aquí en la mañana, me acabo de lavar la carita porque me la ve así como rojita y yo me la lavé con este, miren, que ya esta tengo que cambiarlo, no está sucio, pero y usé este jabón, este jabón está buenísimo, chicas y tiene la piel súper seca, es warm, lo conseguí, es de aguacate, muy muy bueno, súper súper bueno, de hecho es tan natural que vean ustedes, ven como cositas así, y huele, ya se me como casi a nada. Ahora lo que voy a hacer es, yo, eso me hace como un spray en la cara, pero esto yo sí que lo hago tal vez por semana, y no lo hago toda la semana tampoco porque tengo, como tengo un scrap de la cara también, pues así como que voy intercambiando siempre mi rutina de la cara, por ejemplo, ahora mismo, lo que me voy a estar poniendo va a ser esta cremita, muy buena también, y esta marca es súper buena, hidrata una cosa exagerada, ni si fuera la ponemos seguireta, y me voy a poner también, obviamente, el Little Ops este que es de colágeno, de pixi, y este es un colágeno, un serum para los ojos, de que cuando eres colágeno también me lo pone también aquí, pero lo primero que yo voy a hacer, chicas, es darme un poquito de masaje en lo que viene siendo mi carita, por ejemplo este chiquito me gusta mucho utilizarlo para esta parte de aquí, miren, para esa línea por ejemplo que se le hace a uno, a mí me doy cuenta chicas que yo por la mañana, estoy diciendo como muchas chicas, 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 por la mañana cuando yo me levanto, aunque haya dormido bien o no haya dormido bien, se me marca más, entonces como que según el día, en el día, ya se me va devaneciendo, si, si ustedes me dan muerte en el día, a veces en la tarde y en la noche se me marca mucho menos, pero cuando me levanto, entonces yo lo que hago es esto, esto lo hago por lo menos una o dos veces por semana, esto es buenísimo, este, este me lo, me lo dieron en una compra que hice en, en Victoria Secret, miren, hoy quiero salir de pronto a comprar unas ollas, ya están muy feas, mi este, por ejemplo, aquí, le hago así, no importa que se pone una parafeita porque eso es algo como, es como si estuviera haciendo un ejercicio para que esta línea así de presión se vaya como que arreglando mejor, aquí también a veces se marca una línea también, miren, también esto, uno le hace así, ahí y te ayuda, todos esos ayudos, ustedes saben que no es igual que los ejercicios, chicas, y esos son estiramientos faciales que te ayudan muchísimo también, ustedes saben que yo soy muy cosa, ahí tengo los labios blancos, hoy que tengo frito, eh, me voy a echar a brisa de bravo hoy, eh, si quiero, quiero comprar unas ollas, me hace falta cambiar las ollas, quiero tirar todas, quiero tirar todo lo que tengo en la cocina que ya no quiero, eso lo hice el año pasado también, eh, y quiero ver si me da el tiempo porque hoy tengo muchas cosas que hacer, de ir a chequear una cama en una tienda que me dijeron, que justo la tengo cerca por aquí, así que voy a ver en otra cama que quiero, porque sé que para Queen la podría encontrar, pero para Queen, estoy como a una hora con ustedes, como cuarenta y pico de minutos, no me, no es bueno para mí porque no me van a hacer delivery, un delivery de tan lejos y si me lo hicieran seguramente me lo van a cobrar muy caro, o sea, yo sé que quizá para Queen pueda que la encuentre más barata, pero en mi, en mi carro no va a caber esa cama, aunque venga en caja, sé que no me va a caber, si yo tuviera un carro grande, un aguagua, no sé, algo grande, de verdad que de ser de lo fuera a comprarla para allá porque me saldría mucho más barata, esta partecita me gusta como tratar de tirarla mucho porque aquí como que se hunde más, esta partecita de aquí, es lo que hago que es agalarlo y hacerle así, esto lo bueno de esto que esto duela mucho, miren, y no lastima, si lo hacen con un aceitito, está mucho mejor, a ese rago en la noche con aceitito y para líneas expresiones, miren, con aceitito mucho mejor, pero como me voy a poner mi, esto lo hice la leche para mostrarle, como me voy a poner ahora, cremita rápido y me quiero poner este, a, 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 a quiero grabarles el video de la decoración del pinito así que lo vamos a hacer en pijama esa pijama nos la compramos ya dos semanas y creo que voy a grabar el video hoy y se lo va a subir mañana o pasado mañana del pino así que esto es chicas este mes les voy a estar subiendo muchos videos y los videos van a estar grabados y subidos de una vez, a veces yo tengo videos que duran dos o tres días porque cuando se me acumula mucho contenido pero vamos a ir al día chicas porque hay mucha cosa que compartir miren lo que me voy a comer chicas, que hambre ay, esa ensalita está bien rica le pusieron un poquito de, el uso que la preparo y tiene un poquito de picante de lo que tenemos en el patio, miren aquí el lojito chile y miren, aquí con aguacatito recito blanco y carne ay, me la voy a disfrutar mucho, oh, también tengo aquí un juguito de ice tip o de peach aquí está miren, cambié la sala no le mostré que cambié la sala el mueble chiquito estaba allá, puse el mueble grande acá otra vez porque quería abrir esto aquí para que no entre sola y poquito sol que hay, que no es mucho que le entren arriba y además que le gustan calentarse ahí, puse aquí el pino porque siento que aquí voy a quitar este cable aquí eso es lo que lo hice usando la computadora siento que aquí me va a lucir mejor el pino porque cuando incluso le hacía video de decoración vean, la luz de la ventana no hacía como que reflejara bien las luces de hecho también en el día cuando lo prendemos pero sí así la puse y puse esta mesita que estaba acá en esta esquina la puse para allá estoy acomodando poco a poco realmente tengo los dos cojines más que hacen falta aquí tengo lavando lo puse a lavar siempre me la paso lavando estas cositas las cobijitas también como yo también se acuestan ahí les van a acostarse y así chicas miren, miren aquí a a eso con su juguetería a eso para mí aquí Miren Traje Estas gomitas Que a Enzo le gusta Para darle de vez en cuando Las niñas le gustan también No traje Una bolsa grande Si no pequeñita Porque aquí no sabemos Tener tantas cosas dulces A Lois le gusta Estos yogur también Para el chichi También miren Como banana pudín Y trae también Estas galletitas Aquí también Fui también Este A Hong Como ustedes vieron Que les mostré Algunas cositas Compré unas cositas Pero les voy a estar mostrando Un videojón De las pocas cositas Que compré Que realmente No fueron mucho Pero esto Se la voy a estar mostrando Pues miren Me olvidé De mostrarles Eh Déjenme quitar esto por aquí Ay Un momento para allí Mores En la mesa pues Que miren Eh Compré Hoyitas nuevas Porque las mías De verdad Están muy feas Ya hay que cambiarlas Miren Agarré estas hoyitas Agarré este tamaño Que me gusta mucho Que la utilizamos mucho Como para habichuelas Pone poquito arroz Este tamaño También lo usamos mucho Para hervir agua Para hacer un poquito De habichuelas también Que sea poquita cantidad Para hervir huevo Estos dos tamaños Son el mismo Y lo utilizamos Son los que más Utilizamos a diario También como Para el arroz La carne Y si miren Estas me las compré En Para que ustedes sepan En Hongos La agarré chicas Eh Son muy bonitas Claro está Ustedes saben Que hay que cuidarlas mucho Ustedes saben Que ya Lo que les digo Yo no soy mucho De joder con los calderos Eh De estar este Lijándolo mucho No tengo tiempo Para eso Eh Si así que Me toca cambiarlo Aparte si Como que los calderos Suelen ponerse Feítos Ustedes saben Que yo tenía Unas ollas muy claras Pero me tomaba Mucho tiempo Estar teniéndola Manteniéndola muy limpia Mucho tiempo Tocaba Y a veces Me tocaba pagarla Para este Eh Tenerlas bonitas No Entonces pues Mejor opto Para comprar esta Que la utilizo Por ejemplo Ya yo la que tenía La usé como Casi dos años Que son estas Vean que la voy a tirar Voy a tirarla ya Ya están Miren como están Feítas Miren como se me ponen La verdad Se ponen bastante Feítas Porque por ejemplo Aquí te lo puedes pasar Un brillito Pero como les digo Yo no tengo tiempo Para eso chicas Yo la verdad No tengo tiempo Tengo Mucho trabajo que hacer Y ustedes saben Que yo no tengo Vivienda Así que Ya ustedes conocen Ese punto mío De toda la vida Que no tengo tiempo Para estar lijando Calderos Eh Por ejemplo Ahora mismo Ahí tiene algo En el horno Esto está feíto Porque se utiliza Mucho en el horno Y por más que lo Tallemos ya Pues como que No es mucho Lo que hay que quitarle Pero no importa Porque son cosas Para utilizarla En el horno Esta aquí Miren también Como se ha puesto También Por la parte De aquí adentro Pero ustedes saben Que la más Yo no cocino Yo sola Sino que también Cocinan todos Luis Y las niñas Y a veces Me queman mucho Las ollas Las dejan calentar Mucho Entonces pues Por eso también Se ponen más así Eso es lo que pasa Conmigo también Eh No estoy hablando Nada más No se lo tomen así Sino para que Entiendan también A veces cuando Son muchas personas Que por ejemplo Haz de cuenta Cuando uno arregla La cena También Si fuera uno solo También Que estuviera organizando Pero a veces Tú pones la cosa En un lado La otra persona La pone en otro lado Yo puedo cuidarla De una manera La olla Pero pues Todos lo van a cuidar De la misma manera Y pues así es la cosa Pero bueno Aquí voy a hacer algo Voy a preparar algo Aquí ahora Y ya después La voy a tirar Bueno yo no sé Si tiré esta Mientras tanto Porque de este tamaño No conseguí una Eh Creo que tal Pues posiblemente Que puede dejarla esta Hasta que consiga Una parecida Como esta Porque esta la utilizo Mucho también Para hacer como Porciones Pequeñas de carne O un bistec Así Cosita así Mire Ya lo he hecho Las pequeñitas Ahí vean Las dos pequeñas Que vean ahí Ya las vamos a tirar Miren ya lavé Las ollas Ya lavé Y olvidé de mostrarle Esta casita Miren que compramos Creo que No sabemos Exactamente Dónde la vamos a dejar Pero creo que Este va a ser Su esquinita Porque como aquí Ya no tengo Nada Esta cosita Que está aquí Porque te la voy a mostrar La hora Pero luego que llegamos Aquí nos dimos cuenta Esta era la única Que había en la tienda Que aquí Obviamente lo compramos En especial Le faltaba Miren esto de acá Esto de aquí Pero creo que Posiblemente Le haga algo aquí No sé Que algo que se me ocurra O no sé Miren Y qué bonito Tiene como candy Aquí Ustedes saben que Ahora está mucho Lo del tema Esta es la nieve Cayendo Todo está hecho Como supuestamente De caramelo Me ha encantado Muchísimo Esta casita Tan bonito Qué cute Miren Por todas partes De la vuelta Está perfectamente Decorada Mira Está en la parte De atrás Tiene sus puertecitas Sus ventanitas Aquí arriba Aquí arriba está El Santa Claus Arriba la chimenea Que está llena De nieve también Otra cosita Que yo no le mostré La voy a secar La soya Para guardarla Estas velitas Que compré También Que huelen Delicioso Y la compré Porque tiene esto Estos realmente Son unos papelitos Miren Esto es como un papel Pero los compré También porque Tiene rosadito Y yo sé Que me va a quedar Muy muy bonito Con las combinaciones De aquí de la casa Compré también Estas tacitas Miren Qué hermosa Estas tacitas Estas son las tacitas De este año Ustedes saben Que siempre Cada año Me compro Que sea una sola Tacita Ahora les voy a mostrar Esto que agarré ahora Y miren Por fin encontré Mis tacitas Que del año pasado Por fin Quería hacerme De unas tacitas De la ginger Y gingerbread Y no encontraba Nunca Hasta que esta vez Chicas Yo ni la andaba Buscando Y por fin Que las encontré Y miren Saben dónde Las encontré En TJ Maxx Encontré Estas tacitas Para que sepan O esta también Este TJ Maxx Pero bueno Le digo Cuando fui La encontré Súper especial Y yo pienso Obviamente Que es por esta Partecita aquí Pero bueno Si se me ocurre Cuando viene Me busco Una cíntica roja Y tapo esta aquí Y la completo ya Con otra cíntica roja Porque esto que está aquí Como un pedacito De algo No sé No sé Un cartón O no sé qué Pero puedo repararlas Esta Pero vean Esta me costaron 12.99 Por las dos Yo pienso que está Un buen precio Esta también Miren qué linda Con mi color favorito Y rosadito También que me gusta A mí me gusta mucho Estos dos colores Me encantan muchísimo Miren qué linda Una coda Y otra cosa Que no les mostré También Son estas medias Compré Dos Verdes Y compré Dos rojas Entonces ahí Podemos Podemos ponernos A los cuatro Porque tienen Las galletitas Aquí miren De gingerbread También Y miren La compré A un dólar Solamente a un dólar Estas medias Miren qué buen precio La agarre Eso me parece perfectísimo Miren qué mocha Qué linda Qué tal Miren Chicas Estoy aquí Me recosté Y ando bien Bien sexy Miren Este vestido Fue el que les mostré El otro día En Su historia Perdón En un reel Ya me agarró Chicas El cansancio Son casi Las cinco De la tarde Miren Miren Quién está ahí Son casi Las cinco De la tarde Ya chicas Ya Está cayendo Casi la noche Porque ahora Oscurece Bien rápido Y me agarró El cansancio Ya le grabé Vídeos De De Shein Hoy Grabé Vídeos De la decoración Del arbolito Se tomó mucho tiempo Porque Las bolitas Muchas bolas No trajeron El hilito Y eso Me tocaba Más tiempo Entonces Fui que era Con hilo De De Cusen Luego Pues Estaba guardando Algunas cosas Ahí Estaba Dividiendo Otras cosas Que necesito Para otras Decoraciones En fin Chicas Ustedes no saben Todo El tiempo Que no tomamos Ahí Aunque ustedes No crean Nos tomamos Varias horas A veces Es como siempre Siempre Las que subimos Contenido Le decimos Ustedes ven Un ratito De los videos Pero realmente Se toman Varias horas Y uno Graba poquita O sea Un poco De todo Ven Aquí están Miren Rey y Max Están aquí Conmigo No van a ver Donde están Estoy No voy a dormir Moriría por dormir Ya quitarme Esas pestañas Ya me voy a quedar Así Hasta que me vaya A acostar Más tarde Pero Pero Me voy a poner A editarles Hoy mismo El video De chim Porque ya Tengo que subirlo Y Estoy atrasada Pero es porque Ellos me han enviado También los envíos Me lo han hecho Tardes So Pero estoy descansando Aquí Aunque sea una media hora Chicas Porque la verdad Me agoté Y me agarró Ese sueño Ustedes no se imaginan Yo sé que a ustedes No les gustan Algunas no les gusta Que yo botece Pero Eso es algo normal Que a uno le agarre Como en la tarde Así A veces Si me tiró Mi sueñito Antes no lo hacía Pero después Que Tuve Eso De sufrir De ataque De pánico Y ansiedad Pues También me doy cuenta Que falta También De descansarle De uno También Hacer tantas Y tantas Cosas Porque ¿Saben por qué Les digo? Puede ser muchas cosas Entienden Ansiedad Y ataque de pánico Puede ser también Problemas personales De uno De muchas cosas Puede provenir Pero más o menos Uno sabe También de otras cosas Personales Que para que Ni viene el caso Pero Realmente Descansar Hace muy bien Ustedes saben que Descansar Hace muy bien Para lo que sea Que uno esté Enfermo Y Yo cuando me tomo Esos días Así como para Descansar Wow Es increíble El cambio Que yo veo En mí Miren La claridad Que está entrando Ven Se ve como Un poco apagado Ese sol No es sol Como un poquito De claridad No es sol Tampoco Hoy el sol Como que no ha salido Fuerte Como muy poquito Porque estaba como Si fuera como gris Nublado No sé Un día bien extraño Pero así Pero así se le ha pasado Oh my god Oh my god Y no me veo Y no me veo tan inflamada Y vean que ya yo comío Y hasta merendé Bueno Ya saqué Las ollas Que ustedes Vieron Por fin Ya gracias a Dios Luis salió Ahora Hacer una diligencia Con un amigo de él Que quiere ver Unas cosas So Yo Me voy a quedar así Tenía otra cosita puesta Pero me dio Mucho calor Porque me puse En la computadora Chicas Y La verdad Me dio Muchísimo Muchísimo calor Así que yo dije Ok ¿Saben qué? Puse a calentar La casa A prender la calificación Y se puso Como bien caliente Y yo pues Agarro lo que Se me antoje Chicas Como les digo Así que ustedes No se sorprendan Si ustedes Me ven a mí Un invierno Con unas botas Y esto Y un yaqui arriba Pues Nos fuimos Porque la verdad Yo Ustedes saben Ya me conocen Yo simplemente Soy yo Y nada más Venga Vamos Baja papá Me puse este shampoo Estaba aquí En el baño Cario En este baño Baja papá Baja Y estaba En el baño De Enzo Pero se lo voy a bajar Acá abajo En el baño Este caliente La tengo que decirle Que me la suba Porque Ven Ven baja papi Ahí está Miren No quieren bajar Pues se pone Como medio raro Nada Va a pasarle Que le eres Ven 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 baja Ahora sí Ven Que ahora sí Tiene espacio Estoy trabajando Pues si este Ahí en el baño De arriba Hay dos shampoo De él Así que le bajé Este Ven Baja papá Baja Tengo hambre Ya me dio hambre Otra vez Que ve conmigo Mira mami Yo te bajé Este shampoo Porque ahí tiene Dos shampoo Allá arriba Ok Esto no es para Esta noche Ya es para arriba Este para Espérate Para qué Ay te dice Que tiene melatonina Oh pero Este está bueno Para que se lo haga En la noche Es para que Cuando lo baño Está bueno En la tardecita Para que de más bien Miren porque tiene Melatonina Dice que tiene Melatonina Y tiene Que más Acérdate Que estás hablando De mí Ey 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 Ya entrele Ya Rey Me mío aquí En el baño Pues yo estoy hablando Con ustedes Ven camina Mira Yo bajé A ponerle A hacer pipí A ellos Y A comer también Algo que tengo Hambre Espérenme Venga papá Ven Rey Rey Miren ahí Verás que vea Más de cerca Este vestido Yo le subí Una idea De outfit En Instagram Y me estaban Preguntando De dónde Este vestidito Este vestido De Shein Y miren Me tapa El seno Completo Pero yo Si quiero Estar más Seche Lo puedo subir Un poquito Más para arriba No hay problema Déjame ver que Como que tengo Hambre Y déjeme Yo ya Limpiar los pipí Aquí Porque Vamos a ver Se ver Aquí hicieron Pique Vamos a ver Dejame prender La luz Porque yo vi Que Rey Si vean Efectivamente Rey aquí Levantó la patita Miren Miren Lo que hago Que lo mojo Con un poquito De cloro Realmente Aquí ellos No hacen pipí Pero ustedes saben Uno tiene perrito Y es De vez en cuando Por ejemplo Ahora yo tenía Que sacarlo De una vez Y mientras Tú me prestas Chimiendo Con ustedes Lo que hago Limpiarlo Con un poquito De cloro Pero usted Como le digo El que tiene perrito Pues a veces Ellos nos mandan A travesura Entonces pues Uno no quiere Y los ama Que se va a hacer Ay que hambre Tengo Venga Ven Max Ya está Mami la cena Ya está la cena Tú no me lo pusiste Tú no me dijiste Que te guarde el pollo Que me lo ponga No Tú me dijiste Que dejara el pollo Para papá Yo no me dejó Que se lo cocinar Dios mío Santo No diga eso Pablo No se preocupe Lo voy a hacer eso mismo Lo voy a dejar La carne sazonada Ahí ¿Ok? Tú lo haces Ah sí No mi amor Never Mira Mira babosa Miren lo que estoy comiendo Qué rico chicas ¿Ya después de qué plata Está destruido? Salmoncito Como que ha destruido Oye como que ya Esa la sobra No Esa no la sobra Porque de ese pedazo El salmón Miren yo nada más Me te recomiendo Este pedazo del salmón De este tamaño Ustedes también No terminan Este fue el pedacito Y el aguacate Esa la mitad Del aguacate Es que la La tajadita La chiquita Vean Miren Me acaba Miren qué delicia Este brocoli Lo hice en ajo Y están deliciosos Y ese salmón Lo hizo En naranja Muy rico Todo delicioso Terminé de hacer Lo que tenía Ay señores Yo tengo Un moco aquí Ay Dios mío Ya me quitó Miren Yo me voy a poner aquí Y Estaba En lo que estaba importando Aquí unos videos Que me voy a poner a eso Para luego ya Desmaquillarme Echarme otro baño Dormir bien Y también Hacerme un tubi Ay Dios mío Yo estaba mirando Chicas Un poco de publicaciones En Instagram Y la verdad Siento Mucha tristeza Y como lo que sé Sé lo que es perder A un ser querido Sé lo feo que se siente Y la verdad Estaba viendo La publicación De esta muchacha De Kenia Kenia Blots Yo la sigo por años Mucho Siempre Miro mucho De sus videos Y también la sigo En Instagram Chicas Y ella se le acaba De fallecer Su esposo El amor de su vida Como ella dice Igual se me arrugó Mucho el corazón La verdad Chicas Se me aguaron Mucho Mucho Los ojos Porque la verdad Yo no quisiera Pasar eso Yo no quisiera Tener a alguien cerca Porque imagínense Como dice papá Dios Pareja Es pareja O sea No como dice papá Dios Sino que yo pienso Que pareja Es tu pareja Como dice Es tu pareja Imagínense Su pareja De tantos años Que feo La verdad Y saben que Lo feo para mí Que yo digo Que feo La verdad Chicas Que feo Me da mucho coraje Impotencia Que a pesar De que ven algo Tan feo Tan fuerte Para ella Una pérdida De su gran amor De su vida Encima Hay personas Que tienen Maldito coraje De estar poniéndole Cosas feas Se toman el tiempo La verdad Sinceramente Yo Le voy a decir algo Chicas Yo No me voy a cansar Es decir A veces Le digo A mi esposo Que A veces Yo digo Que Dios me perdone Tal vez está mal Lo que voy a decir Que yo tuviera Como un mundo Como diferente Como un mundo Como que yo no correspondo A este mundo Porque A mi me duele Tanto Ver personas Que tienen El corazón Como tan frío Tan Tan enfermo De escribir Cosas feas Miren chicas Yo se lo juro Por Dios Se lo juro Por lo más sagrado Que nunca Me he creado Una cuenta Para insultar A otras personas Y yo sé Que Yo sé Que chicas Que se han alejado De mi Aquí en YouTube Quizás En su cabeza Se han creado Eso Pero miren chicas Yo siempre he dicho El día Que yo Cree una cuenta Para hacer un mal comentario A mi que se me Paltan las manos Que se me Que se me quiebren Se lo juro Porque Yo digo Que yo nunca Voy a tener un tiempo Ni mi mente Yo no tengo Chicas Ese corazón Pero eso me duele Tanto y tanto Ver Que personas Y más En momentos como estos En ningún momento Pero más en momentos Como estos chicas Ustedes saben lo que Ay Dios mío Perder un ser querido Chicas Es como que Tú sientes Que tú nunca más Vas a volver a vivir Bonito Coño Yo digo Esta gente Porque no se tragan Sus palabras Sus malos pensamientos Que no escriban nada Que no saben El daño Que pueden Chicas Hacerle a otra persona Por ejemplo Hay personas A veces Que se han quitado La vida En redes sociales Y es el bullying Tan grande No todo el mundo Está preparado Para recibir Cosas Por ejemplo En mi caso A mí me ponen Cosas feas Y a mí la verdad No me interesa Nunca me ha interesado Gracias a Dios Que ya Le han bajado Muchísimo Una por muchas Políticas de YouTube También que Bloquea YouTube mismo Bloquea muchas cosas A mí me han llegado A veces notificaciones De una vez De algunos comentarios Y a veces Cuando lo voy a ratito A verlo Ya no están YouTube lo borra Los esconde Entonces Pues Yo Digo que Eso debería aplicar Para todas las redes sociales Que Hubiera un identificador De que cuando sea Comentarios feos Que vayan A lastimar personas Que la verdad Que Lo puedan detectar De una vez Y que no Le lleguen No le lleguen Porque La verdad Yo no quisiera Estar en sus zapatos Chicas Como Como la gente Se toma El momento Para eso La verdad Yo pienso Que de alguna manera Papá Dios Se lo tiene que cobrar Pero tiene que cobrárselo fuerte Porque Y como que le dé Como que le haga saber Que fue por eso Que hizo en ese momento Porque No se vale Chicas Eso No se vale La verdad A mí Yo Me 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 acabo de enterar De eso Y me he sentido Como hasta un mal sabor En la boca Siento Se lo juro Como tal vez Si fuera Hasta yo misma Ay no Dios mío Chicas Que feo La verdad Que feo La verdad Yo no puedo creerlo No lo puedo creer Porque miraba sus videos Bien bonito Ya con su Con su pareja Y todo chévere Pero No sé La gente Con sus malos comentarios Quieren acabar a otros Y a veces Chicas Lo logran A veces Logran Logran Hacer Logra su objetivo La verdad que sí Bueno Este Yo la voy a dejar Chicas Hasta aquí Me voy a poner Aquí Tengo mi agüita Me voy a poner Aquí Voy a ver Si avanza Aunque sea un video Hoy Me quiero Hitar ya todo esto Porque ya Las pestañas Ustedes saben Cuando uno la trae Por mucho tiempo Ya como que Le encanta Los ojitos A uno La vista Así que Las vemos mañana En otro video Nos vemos Gracias por ver el video.